Una canción hecha con amor es un poema que sale del corazón ¡Te lo dice la Internacional! ¡Noemi! ¡Guamán! ¡Noemi! ¡Para ti! ¡Torinco! ¡Sí señor! ¿Para qué goces papi? ¡De tu lista de amores! ¡Górrate ya! ¡No quiero que nadie hable de mí! ¡Hazle nada de esa franquete a ver! ¡Górrate de tu lista! ¡Oblídate de mí! ¡Mis ruegos de amor! ¡Este mal no fue! ¡Eres como la piedra que no sabe sentir! ¡El daño que me has hecho te vas a pagar! ¡Será tu castigo! ¡Malos y corazón! ¡A partir de hoy! ¡Ya no quiero ser una más de tu colección! ¡Bórrame de tu lista! ¿Por qué? ¿Por qué te aferras en destruirme la vida? ¡Malo! 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 ¡Sin corazón! ¡De tu lista de amores! ¡Bórrate ya! ¡No quiero que nadie hable de mí! ¡Hazle nada de esa franquete a ver! ¡Bórrate de tu lista! ¡Oblídate de mí! ¡Mira! ¡Mino! ¡Mora! ¡M beep! ¡Misterio! ¡Mira! Para no verte más El orgullo que yo tengo Que tú lloras de morir Lejos y lejos me voy Para no verte más El orgullo que yo tengo Que tú lloras de morir Y porque el pueblo lo pide Sigue avanzando Noemí y Guamán Y los espectaculares Dinámicos El amor Toribio Polo JT Producciones Y Torito Music Calidad Para que gocen todo el Perú Así, así, con ganas Bailando, contando, contando Y bailando en todo el Perú Eso sí En el norte, en el centro Todo hay Noemí Clase y experiencia Roberto Palmini Jurito Huancayo En el sur y en el oriente Todo hay Noemí Para Luis Laura y esposa Cúpida Calcina En la nablea Juliaca, Juliaca Noemí A Música 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 Gracias por ver el video.